Sin duda, el transporte público hace parte del paisaje urbano y, desde el siglo pasado, los taxis son parte de él. En Londres, los célebres Austin FX4 negros engalanan las calles. En Barcelona, los taxis tienen una combinación entre negro y amarillo. En México, hasta 2008, el diseño de los taxis tenía los colores blanco y verde. Y en Bali, Indonesia, el color de aquellos automóviles es azul celeste. En Colombia, los taxis son amarillos, pero no siempre fueron de aquel color. Entonces, ¿por qué el cambio? La respuesta a este interrogante está en una sucesión de normativas que se originaron desde hace casi cinco décadas. La primera fue el artículo 79 del Decreto 1344 de 1970. Ella reglamentó que los taxis debían tener la leyenda Servicio Público en las puertas laterales y en el baúl, sin entrar en mayor detalle sobre el color de los vehículos. Así, por más de dos décadas, el color de los taxis no fue objeto de mayúsculas regulaciones. Hasta que, en 1987, el director general del Instituto Nacional de Transporte, Guillermo Anzola Lizarazu, expidió la resolución 026. Aquella norma tenía como objeto unificar el diseño de los vehículos de pasajeros, pues en aquel entonces los taxis tenían otras combinaciones en la pintura exterior como negro con amarillo y vino con marfil. Pero allí no termina la historia sobre el diseño exterior de los taxis en Colombia. Hace dos décadas, con la resolución 3199 de 1999, el Ministerio de Transporte de Colombia ratificó el diseño exterior de los taxis. Así, una cuestión en apariencia de poca importancia como el color de los taxis en Colombia fue objeto de más de cinco normativas. Hoy, gracias a aquellas regulaciones, el color amarillo de los taxis da vivacidad a los paisajes urbanos de Colombia. ¡Gracias! 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 Gracias.